qué tal chicos no ahora vamos a continuar chicos con la última parte de la clase y vamos a tener las principales aneplaudidas que ocurren ahora donde en halosomas en monosomas en cromosomas sexuales ok son las siguientes vamos a empezar chicos con el síndrome de tarner el síndrome de tarner también conocido como nos son monosomía del par x su fórmula cromosómica es 45 x 0 no su prevalencia chicos es 1 sobre cada 2500 niñas nacidas vivas ok empecemos su etiopatogenia el origen de esta monosomía chicos puede ser la ausencia de un cromosoma x o puede ser o tener su origen en mosaicos ahora sus signos y síntomas en primer lugar chicos hay ausencia del cuerpo de bar como tú sabes lo de los dos cromosomas x que tiene una mujer uno al día 16 se condensa y se convierte en hetero cromatina que se conoce como el nombre de cuerpo de bar si a una mujer le hacemos un examen a una mujer normal sale cuerpo de bar positivo que significa que tiene un cromosoma x y tiene otro cromosoma x condensado por eso cuerpo de bar positivo en cambio en esas amiguitas está bien el cuerpo de bar sale negativo porque sólo tienen un cromosoma x no qué características tienen luego chicos tenemos nunca tereigo idea conocida con el nombre de terigion coli no o el famosa la famosa chicos cuello de finge no es decir delgada acá se ve ensanchando que más infantilismo sexual significa que presenta genitales infantiles ausencia de vello púbico las mamas chicos son pequeñas aparte son separadas y los pezones son hipoplásicos no sin coloración también tiene ausencia de ovarios en en la mayoría de casos si tiene ovarios tiene ausencia de tejido ovárico lo que quiere decir que no produce los gametos femeninos por lo tanto chicos no va a ser infértil también hay la presencia de numerosos lunares lunares neus que son pigmentarios no realmente de color marrón y a veces en algunos casos presentan oligofrenia variable esas son chicos entonces las características de las amiguitas que presentan el síndrome de tardo el segundo síndrome se llama el síndrome de klinefelter en cuanto a prevalencia es el más el más frecuente el síndrome de klinefelter tiene su fórmula cromosomía 47 x x y es decir aquí hay tres cromosomas sexuales a esto también se le conoce con el nombre de hermafroditismo aunque el término no es correcto obviamente no cuál es la etiopatogenia no el 80 por ciento de klinefelter tiene su origen en la presencia de un cromosoma de más sexual no que puede ser el x o puede ser el y profe y también el 20 por ciento proviene de una mala mitosis no entonces ahí también puede presentarse el síndrome de klinefelter que es cuáles son los signos y síntomas en primer lugar estos amiguitos son de fenotipo de fenotipo masculino pero si les hacemos el examen del cuerpo de bar sale positivo y porque sale positivo porque como tú ves acá tienen dos cromosomas x por lo tanto su cuerpo de bar es positivo y nos indica que tienen síndrome de klinefelter que más son de estatura elevada no metros 75 metros 80 en algunos casos no profe son delgados y tienen aspecto feminoide es decir estos amiguitos chicos tienen por ejemplo bar de escasa tienen ensanchamiento de caderas y en la pubertad desarrollan ginecomastia qué es la ginecomastia cuando hay crecimiento de qué cosa chicos de las glándulas mamarias aparte tienen atrofia testicular es decir chicos que el tejido testicular está poco desarrollado con lo cual tienen axospermia es decir en ellos hay ausencia de espermatozoides y por lo tanto estos amiguitos van a ser que cosa infertiles también encontramos la presencia de vello público triangular similar al de las mujeres entonces esas son las características de mis amiguitos que tienen el síndrome de klinefelter vamos a pasar con el llamado síndrome del equifrágil este síndrome tajinense llama síndrome de martin bels Su frecuencia es, prevalencia chicos, uno de cada cuatro mil nacidos vivos. ¿Dónde tiene su origen? Y la respuesta es ausencia de un gen en el cromosoma X que hace que se sintetice una proteína para el normal desarrollo del cerebro. Es decir, en una persona normal está el gen, está la proteína y el desarrollo cerebral es óptimo. En esas personas falta ese gen y por lo tanto se presenta entonces el síndrome. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Estos amiguitos tienen problema de inteligencia, ¿no? Que puede ser desde leve hasta muy, muy severa, ¿no? Es decir, pueden tener algunos pequeños problemas de aprendizaje o simplemente chicos no pueden aprender nada, ¿ok? También hay problemas emocionales y sociales. Cuando son pequeños los niños tienden a ser agresivos y en el caso de las niñas tienden a ser tímidas, retraídas. También tienen problemas con el habla y el lenguaje que se manifiesta más que nada, chicos, en adolescentes varones donde hay problemas en la articulación de palabras. Entonces, esto es el síndrome de ¿quién? Del equis frágil. Aquí estamos con el cariotipo del duplo Y. Esto no se considera un síndrome, ¿eh? Por lo tanto, no vamos a hablar de signos y síntomas, sino de características. Y no hablamos de prevalencia tampoco porque es muy difícil, muy difícil, chicos, diagnosticar si una persona tiene ese cariotipo. Su cariotipo es 47X y hay la presencia de dos cromosomas Y. A ese síndrome también, ¿no? O cariotipo, chicos, se le llama síndrome, obviamente mal llamado, síndrome de los supermachos o síndrome del criminal, ¿no? Porque se descubrió, chicos, que algunas personas que tenían un problema psiquiátrico, ¿no? Que tenían psicopatías, o sea, eran psicópatas, presentaban este cromosoma. De ahí que se le va a decir que la presencia de un cromosoma de más Y era sinónimo de tendencia a la agresividad, ¿no? Y por eso es que se le llamó el síndrome del criminal. Su origen se debe a la presencia de dos cromosomas Y, o sea, a una no disyunción, chicos, ¿no? De los cromosomas XY en el varón, aparecen los dos cromosomas Y en un solo gameto. Y sus características son las siguientes, ¿no? Son extremadamente altos, poseen acné intenso, pero son varones que pueden fecundar, ¿no? Sus hijos, ¿no? Salen normales, generalmente, pues, ¿no? Y otra cosa que tienen es genitales infantiles, ¿no? Entonces, amiguitos, pueden ser muy altos, ¿no? Dos metros, dos metros diez, uno ochenta, uno noventa, pero presentan genitales pequeños, ¿no? Y por eso el nombre de genitales infantiles. Siguiendo ahora, chicos, tenemos otro nuevo síndrome, ¿no? Aquí hablamos de síndrome de la superembra, también conocido como síndrome de la meta hembra. Su prevalencia es uno sobre cada mil quinientas niñas, niñas nacidas vivas, ¿no? Su fórmula cromosómica es cuarenta y siete X, 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 ¿no? ¿Sí? Su etiopatogenia, chicos, ¿no? Se debe a una no disyunción de estos cromosomas X, X. ¿Qué características tienen? En la mayoría de casos, sus características son normales. Si hay algunas pequeñas alteraciones, podemos decir que hay baja estatura, ligeramente gorditas, obesas. Algunas presentan retardo mental variable, sus hijos son normales, y cuando le hacemos el cuerpo de VAR sale doble positivo, ¿no? Porque obviamente tienen dos cromosomas X condensados. En algunos casos puede demorar la aparición, chicos, de la menstruación o tener amenorrhea, y también, chicos, la menopausia se adelanta, ¿no? Es decir, la última menstruación aparece antes, ¿correcto? O menstruan hasta una determinada cantidad de tiempo que es menos del normal. Siguiente, chicos, tenemos el síndrome de feminización testicular, ¿no? Estos amiguitos, la prevalencia es 1 sobre cada 20.000 nacidos vivos, genéticamente son 46 XY, ¿no? Es decir, son varones, ¿no? O sea, genéticamente son varones, pero su apariencia fenotípica es femenina, ¿no? Estos amiguitos presentan genitales externos femeninos, tienen clítoris, tienen vulva, tienen vagina, pero obviamente hay ausencia, ausencia de útero y ovarios. Por lo tanto, son qué cosa, son infértiles, ¿no? Pero fenotípicamente son mujeres normales, ¿correcto? Esto se llama, chicos, se conoce con el nombre de insensibilidad a los andrógenos, ¿ok? O también conocido como el síndrome de feminización testicular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!